Trucos sencillos para reafirmar la piel disfrutar de una piel terza es posible si sigues un estilo de vida saludable, una dieta sana y además practicas los ejercicios para reafirmar la piel que te proponemos en esta ocasión. para reafirmar la piel existen una serie de trucos muy sencillos que nos evitarán a recurrir a un gran gasto en cremas reafirmantes o cosméticos antiarrugas. la alimentación adecuada o la ejercitación pueden ser grandes aliados para tonificar la piel, entre otros trucos. la nutrición equilibrada es elemental para la buena salud de nuestro cuerpo y, por ende, de nuestra piel, y esto es algo que ni las mejores cremas pueden reemplazar. para comenzar este tratamiento natural anti flacidez debes en primer lugar hacer una depuración de tu cuerpo con una dieta a base de una única fruta, las más recomendadas son piña, uvas y naranja, y bebiendo dos litros de agua a los largo del día, a uno de los vasos agrégale una cucharadita de clorofila. también debemos tomar en ayunas dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra o presado en frío, de lo contrario pierde sus propiedades naturales. de esta forma, con dos o tres días de esta dieta depurativa eliminarás desechos, toxinas e incluso grasas que se acumulan en nuestro organismo. al finalizar le agrega de a poco alimentos saludables como frutas, granola, leche de soja, etc. los alimentos que no debes ingerir para mantener tu piel firme y saludable son leche de vaca y lácteos, frituras, embutidos, azúcar, harinas refinadas, y comida chatarra. pero no os preocupéis que quedan muchos otros alimentos saludables y sabrosos que podemos incorporar a nuestra dieta si queremos mejorar la calidad de nuestra piel. entre ellos, por supuesto, los vegetales frescos, especialmente zanahoria, manzana, arándanos, aguacate, cerezas y frutas con mucha vitamina C, ricos en antioxidantes que mejoran la regeneración celular y pueden ayudar a mantener la firmeza de la piel. también debemos añadir a nuestra alimentación leches y aceites vegetales, cereales integrales y semillas, o el pescado. también hay ciertos alimentos que pueden incorporarse a nuestras recetas cotidianas para ayudar a mejorar nuestra piel, alga espirulina, amaranto, colágeno, germinados, alfalfa, almendras, maní, semillas de sésamo, miel de abeja, jugo de aloe y bayas de goji. ejercicios para reafirmar la piel la dieta que os hemos descrito debe complementarse con una rutina de ejercicios, para tener un estado físico saludable. deportes como natación, ciclismo, correr, y yoga, son propuestas integrales y por cierto muy divertidas, debes encontrar la más adecuada para ti. pero también hay ejercicios específicamente pensados para tonificar la piel. para reafirmar el rostro te proponemos los siguientes ejercicios, luego de limpiar y humectar el cutis, preferentemente con una crema de manzanilla o de miel, para que la piel esté lubricada. luego ponte de pie y con tu boca lo más abierta posible dice lentamente las vocales, debes repetir esto 5 veces. toma aire, inflando bien las mejillas pero muy lentamente, presionando suavemente con las yemas de los dedos índice y medio. también debes reiterar el movimiento 5 veces de cada mejilla. con los dedos medio, anular e índice sobre la frente, sube y baja los músculos presionando suavemente, repetir 5 veces, y luego lleva tus a las cejas, y hace el mismo ejercicio al finalizar da pequeños golpecitos sobre el rostro para estimular la circulación, eso permitirá reafirmar tejidos flácidos. hazlo en la frente, mejillas, debajo de la nariz y de los ojos y en la barbilla. recuerda entonces estos consejos que, combinados con un buen descanso lograrán dejar tu piel firme y saludable.